Luego que la alcaldesa de Tumaco, Emil Sangulo, se comprometiera con el control de la venta y comercialización de combustible en el puerto nariñense, se comienzan a entregar los primeros resultados por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al descubrir en una inspección de control que en un 90% de las estaciones de este municipio no se cumple con la medida exacta de venta. Bueno, entendemos que la Superintendencia ha hecho una visita a estaciones de servicio para hacer en el marco de su competencia la verificación de cómo se estaba expendiendo el combustible y la medida exacta que se estaba manejando. No conozco oficialmente el reporte de esta Superintendencia, no obstante, con la administración local hemos venido insistiendo en trabajar articuladamente con la Gobernación para atender esas situaciones que afectan a la comunidad en cuanto al desabastecimiento que se presenta en determinados periodos. Aunque se verificaron la gran mayoría de estaciones de gasolina en Tumaco, se descubrió que muy pocas son las que cumplen con la verdadera medida. La Superintendencia de Industria y Comercio realizó algunas advertencias a los infractores para que se rijan a la norma, para entregar la medida exacta y no ser sellados. Bueno, ellos tienen que incurrir con el debido proceso porque recordemos que incluso finalmente la autorización de apertura o de cierre de una estación de servicio es competencia del municipio, del ente territorial y hay organismos a nivel nacional que tienen otro tipo de competencias. Tal vez quien menos competencia tiene en este tema del combustible es la gobernación del departamento. No obstante, lo que nosotros hemos planteado por directriz del gobernador Camilo Romero es articular y buscar un diálogo no solamente con el sector propiamente dicho, con los otros gremios de la economía, con los alcaldes municipales, con quienes hemos venido planteando que nos articulemos para consolidar los mecanismos de control que sean necesarios para optimizar y focalizar este beneficio como lo es el subsidio de combustibles para el departamento de Nariño. Según los análisis, una estación de servicio que vende alrededor de 10.000 galones diarios puede obtener utilidades entre 5 y 7 millones de pesos. Esa es la diferencia que no le entregan al consumidor la medida exacta, que es de 3.74 litros por galón.